Bueno, en nombre de la Administración Departamental de la Gestoría Social, queremos agradecerle a la Fundación Cardiovascular, al doctor Luis Fernando y el equipo que ha venido hoy, que ha atendido en tan corto plazo, la invitación que le hemos hecho a través de la Gestoría Social para que retomemos la Brigada de Corazón por Arauca, una brigada en la que se van a atender muchos pacientes con la enfermedad de Chagas, que vienen de todo el departamento en el que se ha contado con la disposición de la S Departamental Moreno y Clavijo, del Hospital del Sarare y del Hospital San Vicente para poderlos focalizar y que hoy reciban esa atención, que como bien lo ha dicho el doctor Luis Fernando, no es una atención de una brigada y no más, sino que será un proceso progresivo en el cual se va a brindar un acompañamiento. Yo quiero aquí darle el reconocimiento total de esta brigada a la Gestoría Social del Departamento de Arauca, la Unidad Administrativa Especial, porque se han puesto la camiseta para que hoy a través de esta brigada le generemos esperanza a muchas personas que lamentablemente por no tener acceso a este tipo de actividades, pues no descubren de manera oportuna la enfermedad y después pues la cura no puede ser posible. Hoy lo que queremos es en un componente de prevención, pero también en un componente en el que podamos, a través de los especialistas, generar oportunidades de mejorarles las condiciones de vida a todos estos pacientes. Bueno, ¿la primera jornada que se implementa vendrá una próxima, digamos ya la próxima semana? En cabeza de la Gestoría Social se ha logrado que primero que nos agenden de manera prioritaria en menos de dos meses, como lo logramos. Hoy se va a hacer con solo adultos, la próxima semana va a ser también de corazón por Arauca pediátrico, van a venir unos especialistas en pediatría y ya tenemos agendada también para Operación Sonrisa para el Departamento de Arauca, dos programas muy importantes que vuelvo, insisto, generan esperanza en toda la población que padecen este tipo de enfermedades, pero pues yo sí quisiera que más detalles de la actividad, quien ha estado al frente del tema, todos los honores es para la Gestoría Social. ¡Gracias!